La ciudad de Nueva York inicia una nueva era política con su nuevo alcalde después de más de una década en la que Michael Bloomberg estuvo al frente de la Gran Manzana. Hay mucho entusiasmo, al menos entre los sindicatos, los trabajadores y los más pobres de esa gigantesca urbe. Desde Nueva York, Pedro Ultreras nos dice cómo fue el juramento de Bill de Blasio y cuáles son las promesas que ahora debe cumplir. Por primera vez en 20 años, la Gran Manzana tiene un alcalde demócrata que ha prometido darle prioridad a grupos minoritarios, olvidados por Michael Bloomberg en 12 años que estuvo de alcalde, según sus críticos. En su discurso inaugural, el nuevo alcalde Bill de Blasio reiteró sus promesas de campaña. Dijo, mis palabras no fueron solamente de campaña. Yo vengo a cerrar la brecha entre los ricos y los pobres de esta ciudad de Nueva York. De parte de Charlene, Chiara, Dante y yo, les extendió las gracias a ustedes, mis hermanas y hermanos neoyorquinos, por acompañarnos en este día tan especial. Gracias. De Blasio, de 52 años de edad, fue juramentado por el expresidente Bill Clinton en las escalinatas del Palacio Municipal en una mañana muy fría. Al evento asistieron mil invitados, entre ellos residentes de diversos grupos étnicos y extractos sociales. Su política incluyente es aplaudida porque promete cambios positivos para todos, dijeron los asistentes. La minoría o los grupos que están por debajo del nivel de progresa se van a beneficiar, pero en Nueva York creo que se va a beneficiar todo el mundo. Como candidato prometió, entre otras cosas, terminar con el controversial programa de la policía conocido como Stop and Frisk, o parar y revisar, crear viviendas accesibles para la clase baja y cobrar más impuestos a los ricos e invertir en la educación. Creo que nuestra clase trabajadora, nuestra clase media, nuestra comunidad latina puede estar muy orgullosa que vamos a tener un alcalde que va a invertir en educación de calidad a nuestros niños. La semana pasada nombró a dos latinas a puestos claves de su gabinete. Carmen Fariña quedó al frente del sistema educativo, el más grande del país. Anteriormente había designado a Gladys Carrión como comisionada de servicios infantiles, algo que le reconoce la comunidad hispana. Muy inteligente de parte de él, pero no solamente personas latinas, sino personas latinas capacitadas, que es la diferencia. Creo que el 2014 es un año que va a ser muy próspero para todos los neoyorquinos, especialmente por los latinos, porque tenemos un alcalde comprometido. Con su juramentación como alcalde, también inicia una cuenta regresiva para que cumpla todas las promesas que hizo, sobre todo a las comunidades minoritarias, dicen los grupos que lo apoyaron. Si es que quiere seguir contando con ellos en cuatro años, cuando busque una reelección. En la ciudad de Nueva York, Pedro Ultreras, Univision.